y es que samsung se está parece que preparando para lanzar un anillo inteligente en busca de darte una experiencia de salud muy buena a la hora de estar en el ecosistema de equipos samsung así que nuevos reportes aseguran que la compañía está trabajando en esta tecnología de un anillo inteligente que te permitiría por ejemplo medir el sueño medir quizás algún aspecto de salud tu actividad física tú quizás la parte que está sudando no sé en realidad puede ser sumamente increíble en cuestión de colocar tecnología de escaneo en prácticamente un anillo otros dispositivos similares escanean el sueño y otros aspectos de su circulación presión sanguínea etcétera pero obviamente pues todavía es muy temprano para saber qué exactamente estará haciendo samsung porque simplemente lo que tenemos son patentes y nombres registrados la compañía ha registrado el nombre de samsung curio que para las personas que quizás no han caído en cuenta pues puede ser como curiosidad no sé ya veremos si ese será el nombre oficial o no para mí pues obviamente sería más lógico llamarle samsung galaxy ring velar ring en inglés anillo pero obviamente todavía es muy temprano para saber si en efecto ese será el nombre que colocarán en este anillo inteligente cuando se haga realidad si es que se hace realidad aquí dice mejor que implementen la tecnología del reloj en el anillo ahí se sería un dispositivo más que cargar si sería chévere que se pueda cargar directamente con el teléfono ya veremos si eso estará sucediendo o no porque todavía es muy temprano para saber qué exactamente estará haciendo la compañía lo que sí vale la pena mencionar es que se ha encontrado también detalles de la idea de este anillo inteligente en la aplicación de samsung health así que parece la aplicación para poder saber tu actividad física en tu teléfono inteligente así que quizás estamos estaremos viendo algo muy pronto de este tipo de tecnología de anillo inteligente para tu mano ahora bien lo que si yo los rumores dicen que supuestamente estaremos viéndolo en el 2024 yo creo que realmente es muy temprano para saber que estaremos viendo en efecto este anillo el año que viene los rumores todavía son muy muy leves simplemente detalles de patentes y algunas menciones en la aplicación de salud de samsung como ya mencioné así que yo no estaría bastante seguro que lo estaremos viendo para el 2024 pero quizás samsung nos verán nos sorprende la compañía está trabajando fuertemente en ir creando su ecosistema de productos hemos visto como la compañía trabaja fuertemente para lanzar sus tabletas sus relojes inteligentes sus teléfonos computadoras y más así que la idea de un anillo inteligente buscaría también como seguir encerrando a las personas en el ecosistema de samsung así como apple hace con su propio ecosistema que sigue lanzando nuevos productos y nuevas funciones para que entonces las personas se mantengan conectados directamente en estos dispositivos y servicios de la empresa ahora bien me parece interesante esta idea de que veamos un reloj un anillo inteligente de parte de samsung sería algo bastante diferente comparado con lo que hace apple y otros fabricantes de android obviamente la parte un poco más complicada sería cómo hacer la tecnología tan pequeña para que quepa en un anillo que no se vea sumamente grotesco o sumamente gigantesco en tu dedo que pase como un anillo regular y ahí donde está el problema y lo complicado en cuestión de verdad de crear este tipo de tecnología la otra parte que también se le puede complicar a samsung o que quizás descarte esta idea es que en vez de hacer todo este trabajo de crear un anillo inteligente es mejor quizás seguir mejorando y puliendo los relojes inteligentes que vende la compañía en busca de llegar a más personas con estos relojes porque sin duda alguna los relojes inteligentes son un poco más aceptados ya realmente las personas lo utilizan a diario así que no sería tan alocado que en vez de hacer todo este trabajo de lanzar un anillo inteligente de gastar no sé cuánto dinero en desarrollo de tecnología para hacer las cosas más pequeñas creo que es mejor sería utilizar todo ese aprendizaje toda esa tecnología para entonces traerla directamente a un reloj inteligente en busca de seguir mejorando ese aspecto para que más personas que tienen un teléfono galaxy pues entonces también brinquen y se compren su propio reloj inteligente nosotros obviamente seguiremos bien de cerca todos estos rumores del samsung curio o el samsung galaxy ring ya veremos cuál será el nombre finalmente de este dispositivo si es que se hace realidad yo creo que sí es posible pero quizás la compañía termine cancelando lo termine descartando esta idea y lo traiga entonces para otro tipo de dispositivo otro tipo de tecnología que la compañía esté trabajando en estos momentos déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este galaxy smart ring o este anillo inteligente o este samsung curio es algo que te llama la atención aquí aldo nos dice que sería algo más para cargar y ahí es donde entonces se complica un poco esta idea de estos anillos inteligentes sería interesante que quizás se pueda cargar directamente con reloj o colocándolo en la parte trasera de tu teléfono galaxy pero una vez más todavía es muy temprano para saber si en efecto estaremos viendo esa tecnología o no en un dispositivo de samsung en el futuro